Me llamo Juan Erineo, soy profesor de tenis, llevamos ya 13 años con el proyecto para niños de bajos recursos. Iniciamos hace 14 años, iniciamos con niños de bajos recursos de ahí de la colonia Concepción La Cruz. Iniciamos con un internado de niños que se llama Alto Refugio y desde ahí hemos estado impartiendo las clases para ellos sin ningún costo. Al ver que no había acceso para los niños de bajos recursos, a mí me motivó ayudarles para que tuvieran varios caminos para realizar. Realmente fue diseñado para que niños que tuvieran ese talento y el apoyo, para que pudieran llegar a ser profesionales. Me ha dejado muchas grandes satisfacciones, por ejemplo, ver a Alan Núñez jugando Copa Davis y ver a profesores niños que ahora son profesores en algunas universidades y ver los que están buscando todavía seguir progresando en cuanto a su carrera personal. Realmente lo que queremos es seguir ayudándolos a los niños para alejarlos sobre todo de las calles. Gracias.